Bueno, César, describime vos el partido. El primer tiempo y el segundo, al menos afuera, parecieron distintos. En el segundo se sufrió un poco más, aunque Arsenal tampoco tuvo chances muy claras, se sufrió un poco más atrás. Sí, pero el partido estaba controlado. Realmente ellos, obviamente, cuando tienen que intentar algo más, cambiaron el esquema. Nosotros tuvimos que adaptarnos a eso y ir a cinco los cambios en función de eso. Pero lo que nos faltó fue precisión, porque de esa situación se salía con precisión a la hora de recuperar. Cuando recuperar, encontrar esos dos o tres pasos, pases que nos den la tranquilidad de tener el control de la salida y también ganar en los espacios que ellos habían cedido por haber adelantado las líneas. Nos faltaron esos dos o tres pases para poder romper con eso, que cuando lo logramos nos fuimos hasta bajo el arco, como la Hernán. Pero bueno, nos faltó precisión. Eso es lo que nos quedó pendiente de hoy. Pero bueno, salimos a jugar el partido. Estuvo claro que salimos a jugar el partido, a tratar de ganarlo desde el primer minuto. Creo que el primer tiempo fuimos ampliadominadores del juego, tuvimos el control absoluto. Creo que dentro de todo no hemos sufrido, como bien lo dijiste. La verdad que ellos no han tenido ninguna situación que haya hecho ver que se podía haber empatado. En los últimos tres partidos, Chacaritas, San Martín y ahora Arsenal, parece que algo cambió en Arboves. Como que es más intenso, es más peligroso en ataque. Juega hasta con más ganas de atacar. No sé decirlo así. Pero juega más para adelante. ¿Por qué pensás que es? Pero siempre. No, las ganas están. Obvio. Pero algo cambió. ¿Qué dirías que es? No, cambió. Bueno, tuvimos que cambiar la postura. Quizás tuvimos que adaptarnos a jugar de manera más directa y sin tanta elaboración. Nos fuimos transformando a medida que por ahí decidieron alguna circunstancia, algunos accidentes, que no nos permitieron perder algunos jugadores que tienen otras características. Entonces, bueno, en base a la característica de jugadores que tenemos, nos fuimos reacomodando y cambiando un poco la postura de lo que pretendemos partido a partido. Esos accidentes le dieron entrada a jugadores como Tavares y Gallo, que me parece que hoy fueron dos de las figuras. ¿Cómo se hace ahora para volver a introducir a los que eran titulares, como Tolosa, como era Coronel, en el equipo y hacer entender a otros que van a tener menos minutos de nuevo? Poniendo al mejor. Poniendo al mejor. Nosotros siempre se habló y se puso, digamos, en cuanto a la disputa del juego, de las posiciones del equipo. Siempre incitamos a que todos se esfuercen para que estén de la mejor manera, porque les puede tocar. Hoy entró Ariel Torres, Santi Rodríguez, que no lo venían haciendo, lo hicieron bien. Y eso es lo que nos va a satisfacer. Poder echar mano a chicos que capaz que no les había tocado mucho y que cumplan y que rindan y que sean parte de un triunfo tan importante como yo. Gracias. 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 Gracias.